Secretos de los Famosos Tusa, ni Karol G ni Laura León la cantan como Lucero, dicen fans. La cantante mexicana Lucero, también conocida como la novia de América, dejó con la boca abierta a sus admiradores al cantar la Tusa, tema que hiciera conocido mundialmente la colombiana Karol G. Pero lo que más llamó la atención fue que Lucero interpreta de mejor manera esta canción que la misma Karol G y Laura León, quien hizo un cover en una presentación en México. Antes de empezar a cantar, Lucero pregunta a alguien cómo va la Tusa, para de inmediato interpretar, pero si le ponen la canción le da una depresión tonta. Llorando le comienza a llamar, pero él la deja en buzón. ¿Será porque con otra está? En ese momento la novia de América se detuvo para decir que así va, más o menos. ¿Viste qué bonita me salió la Tusa? Cabe resaltar que Lucero luce espectacular y más bella que nunca, además de transmitir una vibra muy especial. El video que hasta el momento tiene más de 5.000 reproducciones, se encuentra disponible en su cuenta de Instagram, la cual tiene cerca de 2.000 publicaciones y 52.000 seguidores de la novia de América. Las reacciones de sus admiradores no se hicieron esperar, la mayoría alabando a Lucero, quien de esta manera puso en su lugar tanto a Karol G como a Laura León. Linda, ¿quieres ser mi novia? ¡Qué hermosa mujer! Ahora entendí la letra, con Karol G nunca entendí. Maravillosa, linda, voz tan linda de mi amor. ¡Qué hermoso cantas! ¡Qué linda, Dios mío! Saludos y abrazos desde Barranquilla, Colombia. Una seguidora le hizo una confesión. Mi hija de 6 años dice que tienes la voz mucho más linda que la de Karol G y estoy totalmente de acuerdo. Y aunque no lo mencionó, también a Laura León. Por su parte, a una usuaria no le gustó esta publicación. Desde que anda con Chocho, ella está chocheando. Cabe recordar que Lucero mantiene desde hace 8 años una relación con el empresario Michel Curie Sling, sobrino de Carlos Sling, uno de los hombres más ricos del mundo. Hace unos días, Lucero subió un video a su cuenta oficial de Instagram que cautivó a sus admiradores, pues cantó y bailó uno de los temas más conocidos, electricidad, mientras lucía una pijama y usaba una escoba. El buen humor estuvo presente en todo momento en La Novia de América, contagiando a los usuarios con su actitud. La actriz Araceli Arámbula le escribió, con aplauso y todo, muy importante para que no se note nuestra época. Mientras que la periodista Paola Rojas, ex esposa del futbolista Zague, le confesó, me pusiste de buenas. La cuenta de Instagram de fans de Lucero se expresó así, Lucero México, hasta en pijama, sigue siendo una diosa. Amo tus locuras. Es que eres la definición de perfección, jajaja, te amo. Solo que cómo le haces para que la escoba no se caiga, le escribió una admiradora. ¿Y a ti te pareció que Lucero cantó mejor Tusa que Karol G? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Karla, hasta el próximo secreto.